El IBEX 35 se ha anotado un 0,63% hasta los 11.778 puntos, una subida algo mayor que la de las principales bolsas europeas que avanzaron en media un 0,5%. La jornada estaba marcada por la comparecencia de Mario Draghi y la reunión previa del Banco Central Europeo. No hubo sorpresas, se mantienen los tipos en el 0,05%. Draghi ha defendido el programa de estímulo monetario y sobre España ha advertido que debe seguir con las reformas. En cuanto a Grecia se ha desentendido, no contempla la opción de la suspensión de pagos. En España la banca ha recuperado gran parte de las pérdidas de este martes. Además, Telefónica subió un 1,44%, marcando el máximo diario al cierre y Repsol se anotó un 0,96% y está a un 4% de sus máximos históricos. Otro protagonista de la jornada ha sido el petróleo, que avanza por encima de los 55 dólares. Ha superado la resistencia de 54,25 dólares, lo que podría disparar el precio del crudo hasta los 60 dólares, comenta José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Sobre el IBEX, espera que si la banca recupera la alegría de las últimas semanas, encare por fin el camino hacia los psicológicos 12.000 puntos. Para más información sobre los mercados, bolsamanía.com.